Número 228 del compendio del catecismo. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? Los sacramentos no sólo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. De ahí la antigua sentencia, lex orandi, lex credendi. Esto es, la Iglesia cree tal como reza. Hay dos afirmaciones. Los sacramentos suponen la fe, pero al mismo tiempo alimentan la fe. La suponen y la alimentan. Para poder recibir un sacramento hay que tener fe. Y alguno estará diciendo, bueno, pues en el sacramento del bautismo bautizamos a niños pequeños que todavía no tienen fe. O en el momento de la unción de los enfermos es posible que una persona reciba un sacramento estando sin conocimiento, estando igual en coma. Y en ese momento el acto de fe no nos está enterando de mucho. Es cierto que pueden existir situaciones, pero fijaros, incluso en esos casos, la Iglesia desde el primer momento bautizó a los niños, a los niños que no tienen conciencia, también apoyándose en la fe de los padres que piden ese sacramento para su hijo. Hay una especie como de fe de los padres, fe de los padres y de los padrinos, que es como la valedora, es valedora de la fe del niño que esperamos que un día pueda confesarla personalmente. Y en el caso de alguien que está en coma, que recibe la unción de enfermos, también se hace bajo la conciencia de que esa persona ha tenido fe y esa fe que ha tenido, aunque era en ese momento, no tenga conciencia y ha perdido, está en coma, pues está también haciéndose valedera de ese sacramento que se recibe. O sea, los sacramentos suponen la fe. Y al mismo tiempo, para que sean verdaderos, para que sean fructuosos, ¿no? Pero al mismo tiempo también la alimentan. La fe no vale decir tengo fe, es que la fe se puede alimentar, se puede fortalecer en la expresión de los sacramentos, al mismo tiempo que se expresa, se fortalece, se alimenta. Y fijaros que los sacramentos siempre suelen estar ligados a la palabra. Siempre se lee algún texto de la palabra de Dios cuando se celebran los sacramentos. La palabra de Dios acompaña la celebración de los sacramentos es proclamada. Allí donde hay un bautismo, donde siempre es proclamada porque la palabra de Dios es la que alimenta, la que alimenta nuestra fe celebrada en los sacramentos. Y podemos decir que incluso cuando la Iglesia celebra los sacramentos, está confesando la fe. Está confesando la fe. Aquí hay un adagio latino, que igual has podido llamar la atención, que dice, lex orandi, lex credendi. Eso que rezamos o eso que hacemos en el sacramento, la ley de lo que allí se reza y se celebra, es la ley que nos explica lo que se cree. Lex orandi, lex credendi. ¿Quieres conocer bien en qué cree un católico? Fíjate lo que celebra. Al celebrarlo, de ahí vas a extraer las consecuencias de lo que supone la fe. Pongo un ejemplo concreto, para no ser demasiado abstracto. Por ejemplo, la Iglesia reza por los difuntos. Ha fallecido un difunto y hace las exequias y reza por los difuntos para que se purifiquen de sus pecados. Lex orandi, lex credendi. Si la Iglesia reza así, es que cree, obviamente cree, que después de la muerte puede existir la necesidad en una purificación, en un purgatorio, ya vemoslo como sea, en un purgatorio, de necesitar ser purificado. Luego, fíjaros, lex orandi, lex credendi. ¿Existe un purgatorio? ¿Existe la posibilidad de, después de la muerte, de ser purificado, más allá del fallecimiento? Nuestra fe dice eso. Fíjate cómo rezamos. Lex orandi. Si rezamos por los que han fallecido pidiendo que sean purificados de sus pecados, eso quiere decir que creemos en que, más allá de la muerte, existe una purificación. El adagio, pues, lex orandi, lex credendi es que, muchas veces, para aclararnos de cuál es nuestra fe, es muy importante celebrar bien los sacramentos, celebrarlos bien y extraer de ellos las consecuencias de qué es exactamente, cuál es nuestra fe. Por eso, es tan importante celebrar bien los sacramentos y no somos quienes para modificar a voluntad propia el rito sacramental. Imaginaos que uno diga, bueno, es que hay que adaptar los sacramentos y vamos a hacer ahora un poco una adaptación pedagógica. Pare, pare, pare usted. Pare, porque el sacramento es expresión de la fe. Entonces, si yo cambio el rito sacramental, sin darme cuenta, estoy cambiando la fe. Yo no soy quien para coger y cambiar un rito sacramental. No hace mucho también, recientemente aconteció que se le preguntó a la Iglesia que en algunos casos había habido celebraciones sacramentales en las que se había cambiado el rito del bautismo. En vez de decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues había habido quien se había atrevido a hacer otra fórmula distinta. Y entonces se le pregunta a la Iglesia, ¿y ese bautismo es válido? Le dice, mire, que se vuelva a repetir, porque la Iglesia no tiene autoridad ninguna para cambiar un sacramento por voluntad propia. Es que tenemos que guardar como oro en paño los sacramentos, porque si cambiamos los sacramentos, cambiamos la fe. Lex orandi, les credendi. Y de hecho la Iglesia, cuando reforma un ritual, un ritual de un sacramento, tiene mucho cuidado en distinguir qué parte viene de esa tradición desde los primeros siglos de la Iglesia, y por lo tanto no se atreve a tocarla, y que otras partes en la celebración de un sacramento pueden haber sido, a lo largo de los siglos, parte de la pedagogía de la Iglesia que intenta explicar las cosas a los fieles. Pero, obviamente, tenemos conciencia de que ese depósito de los sacramentos es un tesoro que nos descubre cuál es la fe de la Iglesia. Y, de hecho, para el diálogo ecuménico, para ese objetivo que tenemos, que es que todos los cristianos estemos unidos, protestantes, ortodoxos y católicos, sin duda alguna, en la celebración de los sacramentos, tal y como la Iglesia los hizo desde los primeros siglos, tenemos la mejor regla de la fe. ¡Gracias!